Y 8 de la noche con 43 minutos, la información nos lleva hasta Piura, donde lamentablemente un grupo de agricultores se enfrentó a efectivos policiales que resguardaban el caudal que justamente abastece la planta de Curumuy. Pese a que los efectivos policiales realizaron disparos al aire para dispersar a los agricultores, lamentablemente fue en vano. Los agricultores se desesperaron por abrir la compuerta para extraer agua y se unieron para poder lograr esto, incluso peleando con tres policías, provocando que uno de ellos, uno de los agentes, caiga en el cauce del canal. Afortunadamente, y lo estamos viendo ahí en imágenes, termina cayendo el policial. Afortunadamente esto no pasa a mayores. Y fueron los mismos agricultores quienes terminan auxiliando a este efectivo.